¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento, emocionado, ya que tenemos en este caso una caja, un unboxing completamente diferente. En este caso tenemos una caja misteriosa que nos acaba de dar Motorola, donde justamente vamos a conocer un nuevo dispositivo por parte de la marca. Ya como pudiste ver en el título, justamente tenemos el Motorola One Action. Que bueno, ahorita vamos a ver por qué se llama Action y bueno, vamos a conocerlo. Bien, vamos a comenzar con el unboxing para ver justamente qué hay dentro de la caja. Bien, vamos a retirar la primera tapa y bueno, como tal tenemos una presentación bastante bonita, en este caso de varios productos. Pero bueno, lo que nos importa justamente está por la parte de acá, lo que es el teléfono. Justamente vamos a iniciar, ahorita vamos a ver detalladamente las demás cosas que tenemos dentro de la caja. Sin embargo, vamos a comenzar con este primer unboxing. Bien amigos, vamos a comenzar con el unboxing. En este caso tenemos una caja bastante sencilla por parte de Motorola, como ven en la parte frontal dice Motorola One Action. Y en la parte de atrás tenemos alguna de sus características, vamos a repasarlas rápidamente. Justamente tenemos tres cámaras, una de ellas cuenta con 117 grados, que es un sensor un poquito más amplio. Por supuesto que encontramos inteligencia artificial en su sistema. Por supuesto que también tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas Full HD+. En este caso lleva por nombre Cinema Vision y tenemos 3,500 mil amperios. Esto prácticamente dice en la parte de atrás. En la parte de abajo tenemos aquí la versión que es de 4 GB de memoria RAM y tenemos 128 GB de memoria interna. Como tal, estas características ya me parecen de primera línea bastante buenas. Así que bueno, vamos a proceder por retirar el sello de la caja para ver dentro qué encontramos. En este caso vamos a abrir la caja y de primera mano podemos encontrar el teléfono evidentemente. Dice Motorola One Action. Viene con una mica donde tenemos las mismas características que tenemos en la parte de atrás. En este caso también viene respaldado con Android One. Contamos también en este caso con la versión en color blanco que bueno, puedo decir que se ve preciosa. Esta versión es una de las que más me gustan. Y también por supuesto que viene una funda transparente para proteger tu dispositivo. Pero bueno, vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. En este caso tenemos evidentemente, se nos acaba de caer la tapa pero no pasa nada. Tenemos por acá los manuales de usuario. Tenemos por supuesto la llave para acceder a la SIM. Y contamos en este caso con el conector que es obviamente Turbo Power. Y por supuesto el cable entrada tipo C para carga rápida. Así que bueno, como tal es lo único que encontramos dentro de la caja. Bien, ya tenemos el equipo por acá. Vamos a retirar la mica y vamos a encender el teléfono. Justamente lo vamos a retirar por aquí. Y bien, les puedo decir que la pantalla se ve bastante bien. Vamos a encender el equipo. Esperamos que tenga batería. Y listo, ya está encendiendo. Como ven de primera línea dice aquí Android One. Vamos a esperar a que encienda. Y ahorita vamos a verlo realmente. Y vamos a repasar todas sus características rápidamente. Bien, ya nos quitó la policía pero no pasa nada. Vamos a seguir con el video. Justamente estábamos hablando del diseño. Este equipo cuenta en este caso con materiales de polímero en cristal en un color blanco muy llamativo. En la parte de atrás encontramos en este caso la huella dactilar con el logotipo de Motorola. Cosa que ya ha hecho en este caso la marca bastante bien. Que a mí especialmente me gusta mucho en temas de diseño. También por supuesto en este caso encontramos tres cámaras. Que bueno, estas cámaras justamente una es de 12 megapíxeles. La otra cámara es de 5 megapíxeles. Y la otra va a ser la Action. Este sensor llamado Action es el que es gran angular. Cuenta con 117 grados para capturar muchísimas más cosas en la fotografía. Además que también por supuesto en temas de video trae una característica que a mí especialmente me ha gustado mucho. En este caso justamente vamos a poder grabar de manera vertical pero horizontalmente. No sé si me explique muy bien en este caso ya que por hábito de usuario tenemos obviamente el hábito de grabar justamente de esta forma. Sin embargo con este equipo vamos a poder grabar justamente de manera vertical pero horizontalmente. Es un modo que en este caso trae la marca que es único que justamente hoy en la presentación nos comentaron. Y realmente me pareció muy interesante para temas de fotografía y video. Por supuesto que si tú deseas grabar ya de esta manera lo vas a poder hacer sin ningún problema. Sin embargo ya grabando de esta forma de manera horizontal va a subir la calidad hasta 4K. Muchas dudas que tenían por ahí era si grabamos de esta forma de manera vertical pero horizontalmente la resolución solamente llega hasta 1080 a 60 cuadros. Pero bien esto ya lo vamos a repasar de manera más detallada en su respectivo review. Ahorita nada más es como por hablar encima de sus características. Ya en el revisado lo vamos a checar detenidamente y bueno vamos a comenzar también por hablar de la pantalla. Que en este caso es de 6,3 pulgadas Full HD+. En este caso cuenta con unas proporciones de 21.9 Cinema Vision que realmente se ve bastante bien esta gran pantalla. Vas a poder ver películas, series, todo, todo realmente en una resolución bastante buena. Que bueno su cámara frontal es de 12 megapíxeles para bueno fotografiar tus redes sociales y demás. Bien hablando de la parte interna en este caso encontramos un procesador octa-core a 2.2 GHz. Y bueno este sistema se va a estar moviendo a través de Android One con inteligencia artificial. Así que también en el aspecto fotográfico vas a tener por ahí detallitos de inteligencia artificial. Que te van a permitir regular en este caso la fotografía automáticamente. Además que en este caso también contamos con 3.500.000 amperios para que no tengas ningún problema con la batería en tu día a día. Realmente Motorola también se ha caracterizado muy bien en este caso por tener muy buenas baterías. Además en este caso encontramos con un almacenamiento de 128 GB para guardar todo lo que tú quieras. Además que también viene con una vinculación en este caso con fotografías de Google o fotos de Google. Donde vas a tener el almacenamiento ilimitado. Además que también cuenta con 4 GB de memoria RAM para que puedas correr cualquier aplicación o juego pesado sin ningún problema. En las primeras impresiones les puedo decir que es muy bonito a la vista. Cuenta con un procesador bastante interesante y además de un super precio de 8.000 pesos mexicanos. Realmente es un precio bastante competitivo en la gama media. Que bueno ya en el revisado vamos a ver si realmente vale la pena o puede haber alguna otra alternativa. Bien vamos a seguir con el unboxing. En este caso con lo que nos regaló Motorola y bien primero encontramos un casco que justamente nos dijo la marca. Que bueno ahorita está la tendencia de usar scooters, bicicletas eléctricas y demás. Así que bueno en este caso tenemos un casco por parte de Motorola. Por supuesto que también encontramos una playera que bueno no creo que me quede. Está un poquito grande pero bueno es un detalle bastante bueno. Tenemos también aquí una bolsita, un trapito de Motorola y tenemos algunas tarjetitas de Motorola, de Motorola Action. Que bueno por supuesto vamos a ocupar, cuentan con un código QR. Son algunos retos y encontramos un sobre donde viene un regalito de Six Flags. Así que bueno es lo único que encontramos en esta gran caja. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este unboxing. Bastante diferente y bastante inusual en este caso ya que normalmente las marcas no nos dan regalos como estos. Pero bueno se agradece muchísimo a Motorola. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el video. Realmente me encantó el Motorola One Action especialmente la cámara. Yo creo que trae propuestas de bastante valor que bueno vamos a poder ocupar en nuestro día a día. Y pues nada esperen el review esto ha sido todo por mi parte y sin más que decir hasta luego.